A partir de este momento, lo único que tú vas a recibir de mí es mi odio, Gerardo Fonsi. Yo a ti te voy a hacer pagar en vida todas las que has hecho, desgraciado. Llévame con Selma, por favor, por favor. ¿Qué pasó? Se murió, mi Esteban, se murió, hija, se murió. ¿Por qué ella iba a tocar el piano y además iba a decir que se llama como la difunta? Pues a mí esto también me parece muy extraño, tendrá algo que ver, patrón. No lo sé, pero ahora más que nunca hay que investigar a esta tal Mónica Serrano, porque ella nos puede llevar a Adrián Aguilar. ¿Puedes acusarme de lo que sea? Menos de no amarte. Por eso estoy aquí, porque te amo. Y por protegerte, Mónica, soy capaz de lo que sea. ¿De qué estás hablando, Gerardo? Estoy yo en algún peligro. ¿De qué me quieres proteger? Es un poco complicado, te tengo que explicar. Pero por encima de todo eso, necesito que confíes en mí. Me pides demasiado, yo ya no puedo confiar en ti, Gerardo. Mónica, espera. Necesito que sepas cómo están las cosas. Suéltame, ya. Yo no voy a caer más en tus mentiras. ¿Ya no? ¿Está bien? Si no me quieres creer, está bien. Si me quieres mandar al diablo, también. Pero por favor, escucha primero lo que te tengo que decir. Está bien. Te voy a escuchar, pero ahora tengo que ir con Selma, ¿sí? Así que espérame allí en el cuarto que está allá al lado. No me dejes esperando. Es importante para ti, para mí, para todos. ¿Entiendes eso? Pues a ver si ya terminas por recuperarte. Que esa loca de Susana ya me tiene hasta acá, hasta el copete. No, Marta. Yo no voy a volver a trabajar allá. Ya le dije a Jorge que me voy a ir a su casa. ¿Entonces ya lo decidiste? Ay, Vicky. Te vamos a extrañar mucho. Y yo a ustedes. A ti, a Camila, a Emiliana. Pero de verdad que con Jorge voy a estar más tranquila. Oye, Vicky, disculpe si soy imprudente, pero me parece raro que Elena tuvo problemas no hace mucho conmigo y con Ricardo. Y ahora contigo. ¿Que acaso tú tuviste algún rollo con ella antes de la pulsera? No. ¿Cómo crees? Pues si hasta vino a verme al hospital. Me dijo bien clarito que fue malentendido. Hasta disculpas me pidió. Sí, 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 pero yo digo antes de eso. ¿Tú viste ningún rollo con ella antes? Ya estuvo, Gabriel. Lo importante aquí es que Vicky sepa que la estamos cuidando. Que esté donde esté, aquí vamos a estar para ella. Lo importante es que te recuperes, Vicky. Descansa. Ahora, mi socia, tengo buenas noticias. ¿Te acuerdas del fulano ese que les metió el gol con lo del juez? Sí, ¿qué pasó? Bueno, pues ya vamos a saber quién es. Aquí mi secretario averiguó el lugar donde van a velarlo. ¿Ya saben cómo se llama entonces? Ah, no, todavía no. Ya vamos para allá. Ahorita mismo te averiguamos todo lo que quieras saber. Perfecto. Cuando sepas algo me avisas. Los órdenes, jefa. ¿Qué pasó, Pachuco? ¿Ya te perdiste o qué? No, hombre, jefe, ¿cómo crees? Tú contando los números de las calles a ver cuántas faltan. No los cuentas con los dedos, ¿eh? Llegamos muy tarde, apúrale. ¿A ti qué te importa si yo sigo enamorada o no de Ricardo? A ver, te digo, mira, mi filosofía de vida me exige tratarte con solidaridad. En la guerra y en el amor todo se vale, pero también hay que ser sensible ante el sufrimiento ajeno. Así que dime, ¿lo amas o no? Ya me hartaste. Te juro que ya me hartaste. ¿Qué estás haciendo, Camila? Eres una loca, eres una demente. Ay, yo tengo ángel y eso no me lo perdonas, ¿verdad? ¿No me perdonas, Tena? Eh, hola, Ricky, ¿cómo estás? Solamente venía a ver si todo estaba bien. Ah, sí, pues todo está muy bien. Pero yo tengo unas ganas de hacer pipí hace como media hora que me voy. Te dejo encargada, Camilita. Y déjala aquí. Que no se haga daño con la escoba, ¿ok? Ay, Dios. ¿Qué estaba pasando aquí, Camila? Nada, no sé. Tu amiguita que me trajo aquí para burlarse de mí. Se topó con una pared. A ver, creo que has de estar confundida. Seguramente es un malentendido. Voy a ir a hablar con ella. Ni se te ocurra, Ricardo. Esto ya es personal entre ella y yo, no te metas. ¿Dónde está la Jennifer? No sé, Rodo Geller. Hace días que no la veo. No te hagas el payasito conmigo porque te va a cargar el diablo. Que no, lo sé. Por tu culpa no me quiere ver. Llevámonos, Rodo. Ya luego ajustamos cuantas con esto. I'm gonna tell you this once. Más vale que esa vieja regrese a la casa, si no tú y ella se mueren. Me vale si se arma la guerra con el chalao. Tom, el agua también quita el sabor amargo de la boca. Además, no te hace daño. Gracias por preocuparte por mí. Y sí, princesa, como siempre, tiene la razón. No, no debo de agarrarle contra Gabriel, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan terco? ¿Por qué diablos tenía que meterse con la única muchachita que no debía? Digo, no puedo entender. Habiendo tantas muchachas guapas aquí en el barrio, tenía que elegir a la novia o a la exnovia de un matón. Como si uno pudiera elegir de quién se enamora. Bueno, en eso tienes también razón. Y se me olvidaba que a ti también te tocó bailar con el más feo. ¿Pero por qué tienes esa manía de tomar todo a personal? Es la verdad, princesa. Digo, si tú hubieras escogido a cualquiera de tus pretendientes que tenías en ese momento, tu vida hubiera sido más relajada, más tranquila. Hubiera. El hubiera no existe. No te achicopales, Rodrigo. Yo te puedo ayudar a salir adelante. Déjate ayudar. Ay, de verdad que yo quisiera sacarme todos esos sentimientos del corazón. Selma, me traicionan. Se van en contra de lo que yo sé que tengo que hacer, pero no me puedo resistir a ellos. ¿Qué hago? No puedo. Mónica. Ay, amiga. Estás viviendo en un cuerpo prestado. Tú no sabes si en cualquier momento Adriana se aparece a reclamarlo y entonces ya no pierdas más tiempo con Gerardo, amiga. Te lo juro que yo me repito eso mismo cada vez, a cada momento, pero cada vez es más difícil que él me sea indiferente. Hoy no pude. No pude. Nos besamos. Con pasión, con amor. ¿Y quieres que te diga una cosa? No pasó nada más, ¿sabes por qué? Porque yo sabía que si terminábamos haciendo el amor no me iba a poder separar de él nunca. Es la verdad. Es que no lo puedo creer. O sea, ¿qué pasó contigo que cambiaste tan radicalmente de opinión? Hace unos días nomás estabas pensando que el tipo era tan peligroso y ahora escucho. Es que ahora no estoy tan segura de eso. No lo sé, amiga. ¿Sabes? Él fue al funeral para protegerme. Únicamente para eso. Tú no le hablas al chalado así, güey. Bueno, ya, ya, tranquilo. Ya les dije que no quiero broncas, pero tampoco voy a permitir que se metan en la vida de Jennifer y Gabriel. Es muy su gusto y su derecho a estar juntos si lo desean. ¿Y yo qué hago, eh? Dime. A ver, ¿me bronqueo por allá en lo que el chinito se enamora? ¿O me espero aquí y me hago el güey a que el Rod Wiley y los perros se metan a mi barrio? Hermano, esto es una guerra estúpida. Sí, puede ser. Pues así es. Y no va a cambiar porque a ustedes no les gusta. O sea, que vas que vuelas y sacas a esa chava de aquí y la regresas a su casa. Ya te dijimos, chalado, que Jennifer no está aquí. ¿Sí? Solo vamos a averiguar nosotros. O sea, que o te quitas o te quitamos, cariño. A ver, dale, ¿ah? ¿Por qué? Vente. Ya, no hace falta, chalado. Aquí estoy. Y para que lo tengas bien claro, ni tú ni el Rottweiler van a decidir mi vida. Me dijiste que ibas a hacer algo para que Vicky no se fue a vivir con Jorge Larrea. No podemos permitir que le diga lo que sabe de nosotros. Ay, claro. Ahora sí te preocupas, ¿no, mi amor? Yo te lo advertí desde hace semanas. Solo te dije que no fueras tan drástica. Han sido demasiadas muertes desde que empezó todo este asunto. Ay, mi amor, no exageres. En sentido estricto solo son dos muertos los que nos corresponden a nosotros. Y los dos completamente necesarios. ¿Cómo puedes ser tan cínica? No, no es cinismo, mi amor. Es la realidad pura y simple. A ver, ¿dónde crees que estaríamos ahora si no matas al licenciado Murguía? ¿En la cárcel, Gerardón? ¿O de veras pensas que no le iba a decir a todo el mundo que nosotros matamos a Mónica? ¿Y eso qué fue? ¡Quietos! ¡Párenle ya! ¡Ay, Dios bendito! ¡Ya cayó el primero! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya cayó el primero! ¡Fue un disparo que hizo Martín al aire! ¡Ya deja de fastidiar, Rottweiler! La chamaca que buscas no está con Doña Lupe. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo me la llevé. Es que no tiene caso que sigamos buscando, no hay nada. Sí, ¿sabes qué? Mira, mejor vámonos a dormir. Sí, sí, tienes razón. Tita, gracias. Mejor ya vete a descansar. Está bien. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Permita. Yo creo que mañana vamos a poder ver mejor con la luz del día. Sí. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Tranquila. Sí. Descansa. Igualmente. A ver, ¿cómo que te la llevaste y a dónde? Ey, Jennifer me vino a buscar para pedirme ayuda. Lo mismo la llevé a la estación del tren. Ahorita ya debe estar con su familia lejos de aquí. ¿Sabes qué, Martín? Yo no te creo nada porque ella está peleada con su gente y ella no quería saber nada de ellos. ¿Qué pacho, Martín? ¿Te me cambiaste de bando o qué? Tranquilo. Yo no estoy del lado de nadie y si Jennifer me mintió no es asunto mío. Solo le ayudé a irse porque quiero evitar otra tragedia en este barrio. Hasta el día de hoy les había pedido que utilizaran la cabeza para evitar esta guerra. Pero ya me doy cuenta que son un par de babosos inconscientes. Y escúchenme bien los dos y todos. Próximo jaleo en este barrio. Y la cosa va a ser directamente conmigo. Y ustedes saben que no me gusta hablar por hablar. No, pues está muy bien. Pero con haber ayudado a esa vieja te pusiste en contra mía. Y eso no se me va a olvidar. ¿Y tú? Brother. Fíjate bien en las broncas en que te metes. Tú y yo nos vamos a medir las jetas. Pronto. Go. Ahora entiendo por qué regresé. ¿Soy yo la que está en esta tumba? ¿Son mis huesos, mi carne los que se están pudriendo allí por culpa de los que me mataron? Malditos, traidores, asesinos. Pero hay un Dios que en su infinita misericordia me permitió regresar. Y por él, por esa vida que me arrebataron antes de tiempo, por mis hijas a las que dejaron huérfanas, juro que los voy a hacer pagar. Lo juro. ¡Suscríbete al canal!